Debe ser, además, en el mejor ejercicio de política con mayúsculas. Trabajar en común por los ciudadanos y por las ciudadanas, en este caso de Sigüenza y de la provincia de Guadalajara. María Jesús, ha costado, ¿eh? Ha costado, ha costado sudor y tinta. Y bueno, ya algún que otra anécdota que la vamos a dejar ahí guardada en el cajón. Pero lo decíamos antes allá afuera. O sea, todo lo que cuesta, todo lo que se trabaja y que se hace con esfuerzo, pues al final tiene una recompensa y sabe mejor. Y hoy, sin lugar a dudas, gracias a tu empuje, gracias a tu esfuerzo, gracias a tu trabajo, yo no lo conocía. Nos conocimos en una comisión, no, en la comisión de reto demográfico en las Cortes. No tenía la suerte de conocerla, pero a través de este nexo de unión que tenemos Sigüenza con la Fundación Antonio Pérez, con Cuenca, he tenido la fortuna de conocer a una alcaldesa implicada, una alcaldesa que se cree, de verdad, el trabajo por su municipio, por esta ciudad magnífica, preciosa, que se cree también el reto demográfico, que se cree como profesional, que ha sido fuera de lo que es la política y ahora en la política, que solamente trabajando desde dentro y con AINCO se puede revertir una situación que en provincias como Cuenca y Guadalajara nos ha golpeado durante los últimos años, pero que gracias al trabajo de gente como María Jesús estoy convencido que esto se va a dar la vuelta. Y hemos puesto hoy un granito de arena por parte de la Fundación. Se lo debíamos, en primer lugar, obviamente a Antonio, lo debíamos a el que nos ha dado tanto, a la ciudad y a la provincia de Cuenca y saludo a todos los amigos que estáis hoy aquí, en un grandísimo número. Me decía Jesús que se sorprende y está emocionado, porque es verdad que también, Antonio, la importancia de lo que está haciendo Antonio, y digo está haciendo porque obviamente está con nosotros, aunque hoy, por las circunstancias, no está aquí, trasciende de lo que es meramente artístico, trasciende de lo que es ser ese coleccionista inigualable. Yo creo que lo que trasciende más de Antonio es su bondad y su valor humano. Y nadie mejor que vosotros, que lo conocéis desde hace tantos años, para que con vuestra presencia hoy aquí ya solamente justifiquemos el que este esfuerzo que se ha realizado por parte del Ayuntamiento y por parte de la Fundación, pues merezca la pena. Una cuarta sede en su pueblo natal y hoy estoy convencido que Antonio está sentado en ese sillón y estará llorando, llorando de alegría por ver que se cumple un sueño, que el pueblo que le vio nacer con los 14 hermanos, 13 hermanos, Jesús, 13 o 14, decíamos de broma que con familias así repoblábamos nuevamente nuestra tierra. El pueblo que le vio nacer hoy ve cómo esta cuarta sede de la Fundación Antonio Pérez abre la puerta. A nosotros nos dio el mejor de los regalos, que es la Fundación. Hace 25 años, este año precisamente, que celebramos ese aniversario, el 25 aniversario de una fundación que, lo dije hace unos meses, crece como las personas, en un nacimiento explosivo, en una niñez cargada de ilusión. Es verdad que ha tenido un periodo adolescente un poco así, vamos a dejarlo, la adolescencia es una época un poco turbulenta, pero ya con 25 años entra en la madurez. Entra en una madurez, además, que yo creo que es reconocida y reconocible por todo el mundo. En esta legislatura hemos tenido claro que el impulso que había que darle a la Fundación, como la joya de la corona cultural de la Diputación Provincial de Cuenca, tenía que ser máximo. A todos los niveles, a nivel interno, y aquí, Jesús, tú y tu equipo, os habéis fajado y habéis dado el 200% para que recuperáramos ese esplendor. Y agradezco a tantas personas que colaboráis, Roberto, Elvireta, todos los que hacéis posible que nuestra Fundación esté ahí, en el Toctén. Lo hemos hecho también llevando el arte por los pueblos, porque era una máxima, decías María Jesús, que hay obra para llenar muchas exposiciones, más de 5.000 obras contamos, gracias a ese trabajo de Antonio, de muchos años y de muchas amistades, obviamente. Y hemos querido llevar el arte a los pueblos, con esas exposiciones itinerantes, pero el arte al final no lo podemos enfrascar, no lo podemos encerrar, tenía que salir también, el arte es universal, lo hemos hecho en Valencia, a través de exposiciones en el Moving, y recuperando, como no, José Luis, ese convenio magnífico con la Diputación de Guadalajara, una diputación hermana y con la que trabajamos y colaboramos activamente en tantos y tantos eventos, al igual que con la Junta, que este 25 aniversario, José Luis, vido vicepresidente, nos va a promocionar y de qué forma la Fundación Antonio Pérez. Sin lugar a dudas, está siendo un año muy especial, lo tenemos y os invito también a que disfrutéis de la oferta que se ha preparado por parte de la dirección de la Fundación, donde no solamente hay arte, hay música, hay danza, hay espectáculo, hay ópera, hay teatro, bueno, nos hemos cargado este aniversario con un paquete de actividades que reflejan lo que es una Fundación viva, una Fundación con mucha fuerza, con mucha potencia, y que tiene ya una repercusión internacional, la propia exposición de Rosela Basta que ha aparecido en la estampa, uno de los periódicos de referencia en Italia, o ese ranking del Observatorio de la Fundación Contemporánea, que nos posicionan en el puesto número 82. Eso se va a mejorar seguramente en la próxima lista que hagan, porque se está haciendo un grandísimo trabajo y la apertura de este nuevo espacio, María Jesús, aquí en Sigüenza, en una de las poblaciones más bellas de este país, pues así lo va a refrendar. Yo lo que espero y lo que deseo es que esta unión, este nexo, que ya nos une a Sigüenza y a Cuenca, a Cuenca y a Sigüenza, con la apertura de la nueva sede, la cuarta, como digo, aparte de la de Cuenca, la de San Clemente y la de Huete, os sirva también y os ayude en ese empeño que tenéis ahora y ese merecidísimo empeño para que la ciudad de Sigüenza sea considerada patrimonio de la humanidad. Y si eso se consigue, que estoy seguro que se lo va a conseguir, porque es, como digo, muy tenaz para Jesús, yo creo que haremos un hito histórico, Jesús, y es que dos ciudades, patrimonio de la humanidad, con dos sedes de la Fundación Antonio Pérez. Yo creo que eso no existe en ninguna otra fundación o museo de arte de este país. Y voy a acabar con una frase más de tipo eclesiástico, y es que lo que ha unido a Antonio, que no lo separe el hombre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.